hola amigos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy estoy en el apartamento de mi hijo y de su esposa aquí en carolina del sur y quiero compartir con ustedes algunas compras de decoración de segunda mano y también algunas otras que conseguí en oferta así es de que vamos a comenzar vamos a comenzar con las decoraciones de segunda mano aquí para el norte les llaman triptych stores fuimos a una que se llama goodwill y la otra creo que se llama mission for the nation que también es un triptych store algunas de las decoraciones que compramos una son de mi mami y otras son mías mira este es una tapa para el vino pero la decoración es de navidad tiene un arbolito como de cristal en la parte de arriba y estaba nuevo mira así empajado este era de pier one imports y allá casi siempre cuestan como 5 99 y aquí costó 99 centavos estos dos jarroncitos mira este tan hermoso este costó cinco dólares es un jarroncito como con algún diseño de frutas muy bonito para la cocina o para usar flores y este este costó 99 centavos con la decoración de navidad al frente tiene una corona y acá tiene el árbol de navidad para la cocina para echar galletas o si no dulcecitos en la entrada también se ve bonito este es una porta vela tenía la velita adentro este costó 99 centavos mira qué bello y este es un jarrón pero este jarroncito lo pintaron como de la colita del pavo real y el jarrón es así como de lado mira qué lindo quiero enseñarles esta belleza este lo conseguimos en una tienda de segunda pero cerca a ashville mira qué precioso esto es en mármol está bien pesado son unas manzanitas que es como una es como roja naranja y otra es como más rosadita y la parte de la hoja es en color dorado mira qué preciosa yo cuando vengo por acá al norte aprovecho a ir a esas tiendas porque en miami también hay tiendas de segunda pero es un poco más costoso para acá es muy económico mira este es un jarrón citó con su tapa este costó dos dólares también en esa misma tienda y cerca de ashby y este otro es un candelabro también dos dólares mira qué lindo esta es una taza mira qué lindo el color azul oscuro pero esta es de navidad mira qué lindo la decoración como unos guantes como una guirnalda de guantes alrededor este me encantó mira qué bello también de navidad mira qué precioso tiene los snowflakes y esto lo puedes usar para poner pues pasabocas comida o si no como decoración también en el comedor o en la cocina con frutas o velas no sé con otras cositas mira esta decoración tan preciosa son dos barquitos de color dorado con la base de madera me gusta mucho esta combinación y es para poner venitas es como un porta velas mira qué precioso por este pagué tres dólares y este dice por acá que era de tj max y costaban 5.99 cada uno mira qué precioso están nuevecitos miren este cantelabro tan precioso es en forma de flor para una sola velita hermoso y esta es una manzana pero esta sí es en cristal mira qué linda mira este jarrón tan hermoso también este está muy lindo para hacerle una transformación aunque ahora pues están usando mucho estos colores así como fuertes pero me gustó mucho el diseño este es como que tiene arrugado hacia alrededor está lo más de bonito y también encontramos esta piña mira qué preciosura estas piñas usualmente son muy costosas esta es grande estas cuestan alrededor de 29 dólares pero por esta pague 3.99 mira qué preciosa y este amigo sí que me encantó ya lo voy a destapar para mostrarse este set parece que nunca lo usaron tenía la caja tenía también supuestamente vienen en diferentes colores este es en azul pero es como para poner en la estación de café o en una vitrina en un buffet mira qué lindo trae sus tazas cuatro de ellas y entonces se ponen ahí boca abajo y tiene la tapa mira qué lindo por este si pagamos 9 dólares entonces voy a mover todo esto y les voy a enseñar todas las otras compras que hice también en una tienda de liquidación cositas muy económicas que conseguí ahora vamos a continuar con las cosas que compré que son nuevas pero que las conseguí en tiendas de liquidación aquí encontré una que se llama ollis es muy parecida a una que yo los llevé que se llama chipos tipo en miami que son como que llevan muchas decoraciones que sobran de otras tiendas grandes y de nombre y también algunas cositas de rose y otras del dólar general compré estos cojines mira qué preciosos yo tengo unos así de este color pero tienen como unas marquitas en color dorado este son de terciopeno entonces compré dos en azul oscuro y dos en color rosado mira qué preciosos están estos son del tamaño 18 por 18 pulgadas ahí en ollis compramos estos individuales mira qué preciosa la terminación así como si fuera madera están un poco gruesos vienen cuatro de ellos por 4.99 estos son de mi mami y estos otros mira qué preciosos tienen acá una figura del café y los granos del café la taza del café y los granos del café mira qué lindo también 499 yo tenía amigos tiempo buscando unas colchitas así como estas mira qué preciosas estas colchitas cuestan más o menos como 39 dólares 29 dólares en rose en walmart también las he visto muy lindas y aquí en ollis estaban a 17.99 mira qué preciosos de color como un verde menta entonces compré esta esta la compró mi mamá mira qué lindo este este tamaño queen no king la más grande en color como cremita también este es un camino de mesa lo único que está pues doblado es yo no sé la tela es como si fuera entre tela y plástico no sé en realidad qué materiales pero mira también en tono verde menta y este costó 2.99 ahí mismo en en esa tienda en dólar general encontré esta mira qué linda está en color rosado y es como de de lana un hilo lo más de suavecito mira qué linda por esta pague de 12 dólares también compré esta otra esta cobijita que se usan así como en las salas en el sofá o encima de la cama me encantan así de lana se están usando mucho pero en miami muchas veces cuando las encuentras casi siempre en dj max que las traen valen 59 dólares esta estaba en 14.99 en la tienda rose pero la muchacha me dio un descuento del 30 por ciento porque tenía un pedacito así salido pero pues eso no no es nada entonces para que 11.99 por esta mira qué preciosa y tiene a la parte de abajo con unos flequitos colgando lo más de lindo me encantó otra tienda muy buena que hay se llama world market pero allí solamente compré una sola cosita porque esta tienda si es un poquito costosa pero tienen cosas preciosas si tú quieres ver un poquitico más esta tienda ve y visítame en mi canal de blogs sabis andy blogs porque yo les grabé allí un poquito entonces allí compré estas servilletas de tela en color azul pero tienen en todos los colores vienen seis de ellas por 9.99 y esta tela es una tela gruesa porque como uno las está usando se limpia y entonces hay que estarla lavando tienen que ser así un poquitico más gruesas pero son muy chéveres para uno decorar en la mesa cuando quiere así poner como una decoración más elegante una cena o esto por último quería enseñarles estos cojincitos mira qué lindos estos son de ikea y tienen la tela así un poquitico como más resistente me encantado esto si los compró mi nuera bueno amigos espero que te hayan gustado todas las decoraciones y no se te olvide ver los próximos vídeos porque les voy a traer las tendencias de navidad decoraciones manualidades navideñas así desde que besitos a todos recuerda regalarme un like antes de irte y suscribirte si eres nuevo chao